Bienvenidos a este canal, invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. En la cumbre de los Brics, Putin intentó culpar a Occidente de la invasión rusa a Ucrania. El líder del Kremlin compareció a través de una videoconferencia. Dijo que hay naciones que promueven el colonialismo. Y reiteró su discurso de que el conflicto es una respuesta a las acciones de Kyuub y la OTAN. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. El presidente de Rusia responsabilizó este miércoles a Occidente por el conflicto en Ucrania en su intervención a distancia para la cumbre de los Brics, que se desarrolla en Sudáfrica. Putin reiteró su discurso de que el conflicto en Ucrania es una respuesta a las acciones de Kyuub y Occidente, incluida la expansión de la OTAN. Nuestras acciones en Ucrania están dictadas por una sola cosa, poner fin al conflicto desatado por Occidente y sus satélites contra la gente que vive en el Donbass. El líder del Kremlin dijo que algunos países promueven el colonialismo, lo que originó una grave crisis en Ucrania. Quiero señalar que fue el deseo de mantener su hegemonía en el mundo, el deseo de algunos países de mantener esta hegemonía que es lo que llevó a la grave crisis en Ucrania, así precisó Putin. El presidente de Rusia es objeto de una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por el conflicto en Ucrania, por lo que participa en el encuentro de manera remota. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Noticias del día. Fortalece el desempleo y también agudiza otros problemas de la economía internacional. Crecen precios de los alimentos, de los productos básicos, los trigos, el trigo, los granos, lo que afecta en primer lugar a los países pobres, los países más vulnerables. Es evidente que en estas condiciones los países del bloque BRICS potencian su interacción para garantizar un desarrollo sostenible, lo que trae unos resultados palpables. También se lanzan nuevos proyectos, crece el intercambio comercial, aumenta la cantidad de contratos, colaboramos respetando mutuos, apoyándonos. Y esto es la esencia del curso de nuestro bloque que responde a las expectativas de la mayor parte de la comunidad internacional, la llamada mayoría global. Las cifras evidencian que en los últimos años las inversiones mutuas crecieron seis veces y sus inversiones en la economía global crecieron 20 veces. Y las exportaciones lograron un 20 por ciento de la cifra global en cuanto a Rusia, nuestro intercambio con nuestros socios del bloque BRICS creció 40,5 por ciento y se posicionó en más de doscientos treinta mil millones de dólares. Y en este año creció un 36,5 por ciento también quisiera destacar que la parte de los países del bloque donde vive más de tres mil millones de personas. Alcanzó casi 26 por ciento del PIB global y en cuanto a la capacidad adquisitiva, los cinco adelantan a las primeras siete economías mundiales. Va creciendo el proceso irreversible de la dedolarización de nuestras economías. Emprendemos esfuerzos para para simplificar las transferencias internacionales y la parte del dólar en las transferencias dentro del grupo. El banco de los BRICS va disminuyendo. El año pasado solo alcanzó 28,7 por ciento. Durante esta cumbre vamos a debatir todos los aspectos del cambio de este cambio para utilizar las modernas nacionales en todos los ámbitos de colaboración. Un gran papel en estos esfuerzos pertenece al banco de desarrollo de los BRICS que ya se posicionó como una alternativa a los institutos de desarrollo occidentales. Es evidente que una de las prioridades de la interacción es el fortalecimiento de los vínculos, la creación de nuevas vías de transporte. Es especialmente importante la iniciativa de los BRICS para buscar nuevas soluciones intermodales y el desarrollo de transporte ferrocarril. Y Rusia, por su parte, también reorienta el movimiento de las mercancías orientándose a sus socios de los BRICS. Estamos creando un nuevo corredor de transporte de norte al sur. Estas arterias de transporte deben garantizar el movimiento de mercancías por unas vías más cortas que relacionan los núcleos de producción con los mercados de consumidores. Hablando de la vía norte, puedo decir que estamos implementando un plan para desarrollar las infraestructuras. Tenemos planeado construir terminales de transporte, núcleos, aumentar nuestra flota de rompehielos, creando nuevos rompehielos. Los operadores de transporte, los mercancías de la vía norte a su vez, mezcla de transporte, que no tienen análogos a nivel internacional. El corredor del norte al sur conectará los puertos rusos del norte con los terminales en la costa del Océano Índico. Y con esto, vamos a crear condiciones para aumentar el transporte entre diferentes países de esta región. Y dentro de este corredor se van a desarrollar nuevas industrias, nuevas instalaciones logísticas. Rusia aboga por desarrollar la interacción entre los BRICS para el suministro de recursos alimenticios energéticos a los mercados internacionales. Vamos aumentando el suministro de hidrocarburos, de alimentos y hacemos una gran contribución a la seguridad energética y alimenticia internacional. Solucionar los problemas más agudos para luchar contra el hambre y la pobreza en los países emergentes. Hemos debatido todos estos temas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.